Somos una universidad cercana, moderna y abierta al mundo. Que impulsa ideas emprendedoras y destaca por su compromiso con la sociedad. Una universidad que apuesta por la calidad de la enseñanza y la formación integral. 39 titulaciones de grado, más de 800 convenios de movilidad internacional, 1.500 convenios de prácticas con empresas y más de 50.000 titulados universitarios que son Generación Mujer. Excavar el Antiguo Egipto y escribir nuevos capítulos de su historia es un sueño alcanzable solo por muy pocos privilegiados. Esta universidad tiene claro que la investigación es uno de los pilares básicos de la sociedad. Mi paso por la universidad ha sido una de las mejores etapas de mi vida. No solo me ha proporcionado una formación muy completa, sino que además me hizo madurar, me dio seguridad. Y por eso hoy mi trabajo es la mayor recompensa. El atletismo es superación. Requiere esfuerzo, dedicación, sacrificio y un buen entrenador que te haga desarrollar todo tu potencial. Es como el estudio. Todo es más fácil cuando cuentas con un gran equipo de profesores que sacan lo mejor de ti. Yo veía la literatura como algo mágico y romántico y aprendí que se podía trabajar. Si no fuera filóloga, no habría sido capaz de entender mis novelas como un puzzle, una construcción. La universidad de Jaén me dio las herramientas para cumplir mis sueños. Ellos son Generación UHA. Y tú, ¿quieres formar parte de la próxima generación? Universidad de Jaén. Comprometidos con tu futuro. Comprometidos con tu futuro.